Las nueve personas investigadas por presuntamente incentivar las manifestaciones violentas en Mirú ya están brindando sus descargos ante el Ministerio Público y la Policía Nacional. Mirta Higa, ex consejera regional, reveló que se trata de una venganza en su contra. Mi presencia dentro de los lugares de conflicto ha sido como autoridad, como mediadora, como llevando ayuda humanitaria y salvando vidas. La ex consejera regional, Mirta Higa, acudió al complejo policial Alcides Vigo de la urbanización San Andrés para responder por presuntamente azuzar las manifestaciones violentas en la provincia de Mirú. Ella aseguró que saldrá bien librada de la denuncia, pero cuestionó la labor del director de la tercera macro región policial. En ningún momento se le ha visto al general en la zona de conflicto. Fácil es tomar su encafe de acá y hacer órdenes y difíciles son las autoridades que durante, por lo menos en mi calidad de consejera regional, no ha habido ningún fallecido dentro de los buses porque siempre he ingresado con Cruz Roja e ingresado pidiendo y exigiendo al gobierno regional las ambulancias y hemos retirado a todos los pacientes que se encontraban mal. Lo que no ha sucedido en enero, que sí hemos tenido dos pacientes que han fallecido y han perecido dentro de las zonas de conflicto. Mirta Higa, junto a ocho personas más, fueron denunciadas por la presunta Comisión de los Delitos contra la Seguridad Pública en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. Además, contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios y por el delito contra la administración pública en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad en agravio del Estado. La ex consejera regional por Virú afirmó que todo se trataría de una venganza por exigir que se investiguen presuntos abusos policiales. Claro, contra los derechos constitucionales tuvieron dos menores, un menor de 14 años que fue traído en Marrocado en la tola de una camioneta hasta esta Divincri y mi persona se puso en contrato con Defensoría del Pueblo y los Derechos Internacionales Humanitarios y nosotros hicimos la defensa de estos menores de edad a fin de que sean regresados y encima cuando llegaron a Virú los colocaron dentro del calabozo. Así como también que se investigue la muerte del joven Nixon, segundo Nixon, que también, o sea, que se individualice cada muerte. O sea, yo no puedo determinar cómo ha sido, porque no soy fiscal, no estoy dentro del proceso, pero que se investiguen las muertes y no se continúen adjetivizando a las personas ni a los ciudadanos. Este miércoles, Mirta Higa, en compañía de su abogado, respondió al interrogatorio de las autoridades que investigan las manifestaciones violentas en Virú. También fueron citados el exdirigente de las rondas campesinas, Pablo Aroquispe, la actual consejera regional, Edica Macho Barreto, y Andy Requejo Pérez, quien es dirigente de Chao. No tienen nada realmente, lo único que tienen es la única intención de meditar a las personas, por lo menos de mi persona, no pueden tener nada. Ustedes son todos, yo los puedo, si gustan, los llamo a todos de testigo, porque todos ustedes han visto mi trabajo dentro de las zonas de conflicto. Nunca han sido colocando una piedra, más bien tirando las piedras, hablando y dialogando, y hemos hecho un trabajo que tal vez el general desconoce cómo se hacen los trabajos. Quienes también fueron denunciados son Fernando Crisólogo Santillán, Juan Ventura Castillo, Walter Campos Palacios y Tito Aro Peláez. La denuncia fue interpuesta por el procurador público, Moisés Vega de la Cruz, de la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público. El pasado 14 de febrero, la titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Ibirú, Marcela Valderrama, decidió abrir la investigación preliminar, que durará 60 días. Un dirigente del SUTEP, Patas, afirmó que peligra el inicio de clases en esta provincia.